Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim y Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyayaka Bienvenidos a Islam in Spanish Bienvenidos a Islam in Spanish Show Islam in Spanish es una entidad establecida sin ánimo de lucro Que produce multimedia educando a los latinos sobre la verdad del Islam Localícenos en nuestra página www.islaminespanish.org Quien les habla, Jaime Antonio Fletcher Es narrador oficial para Islam in Spanish y presentador para los shows de Islam in Spanish en televisión Este show es enseñado en el canal 17 de Houston Media Source en Houston Lo producimos en nuestro centro Andalucía Que es un centro educacional de multimedia Localizado en la ciudad de Houston Para este año del 2011 Tenemos una nueva programación mostrando el Islam como una verdadera forma de vida Para nuestro programa Vamos a decir que este programa Y los que van a seguir en estos días Son muy especiales porque son de un verdadero regocijo Los más de 1500 millones de musulmanes en el mundo Estamos celebrando el mes de Ramadán Hay un hadiz, una enseñanza De nuestro profeta Mohammed La paz y las bendiciones de Dios sean con él Que dice El Islam está construido sobre cinco pilares Primero El testimonio de que no hay divinidad con derecho a ser adorada más que Allah Y que Mohammed Es el mensajero de Allah El segundo pilar La observancia de la oración El tercer pilar El pago del zakat El cuarto es El ayuno del mes de Ramadán Y el quinto pilar En la peregrinación a la casa sagrada En este programa vamos a hablar A empezar a hablar sobre el ayuno del mes de Ramadán Tenemos a nuestro invitado especial Abdullah Daniel Hernández Que es una persona No solamente habla el español Sino que también el inglés Y el árabe Él ha sido preparado en los conocimientos del Islam Y actualmente Es profesor De Iman Academy En la localidad de Houston Trabaja con nosotros también En Islam in Spanish Y es una persona Que con infinito amor A Allah En este día Nos entrega sus conocimientos Para hablar Sobre El ayuno De Ramadán Bienvenido Abdullah Daniel Hernández Bienvenido al show Muchísimas gracias De esta noche Muchísimas gracias Usted Quisiera contarnos ¿Qué es Ramadán? ¿Qué es el ayuno de Ramadán? Sí La palabra Como se encuentra en el Corán O en los dichos del mensajero de Dios Es Siyan O Saum Que significa lo mismo El Saum Significa Abstenerse O contenerse a sí mismo De algo Es como se encuentra En el Corán Cuando Allah Habla acerca de la historia de María La madre de Jesús Que la paz Y la paz y bendición Dice con él Cuando Ella iba a regresar Hacia su gente Y Dios le dice a ella Que se abstenga De hablar Que no le hable a su gente Cuando venga con su hijo Jesús Entonces la palabra que usó En el Corán Es Saum Es abstenerse En otra palabra En el significado islámico En que se usa mayormente el Saum Es para el ayuno El ayuno Es abstenerse Desde la raya del alba Hasta el ocaso De alimento Bebida Y actividad sexual Claro que también Es abstenerse Del mal hablar De conducta Que no le complace a Allah Porque como usted Mencionó Que el Islam Es una forma Completa de vida Entonces el ayuno Es abstenerse De todo lo que le descomplace a Dios En el tiempo De Ramadán Que condiciones Requiere Para que la persona Entienda Entró el mes de Ramadán Ya estamos Prácticamente Anunciando Que la comunidad musulmana En el mundo Más de 1500 millones de personas Estamos regocijándonos Con el mes de Ramadán Cierto El Ramadán Es otra palabra Árabe Que se escucha mucho En los medios De comunicación En las noticias Ramadán Los musulmanes Están observando Ramadán Y que es Ramadán Ramadán es El noveno mes Del calendario lunar Y también Ramadán Es el mes En cual se comenzó La revelación Del sagrado Corán Entonces Ese es un mes Es un mes sagrado En sí Porque Dios Lo nombró sagrado Pero también Es un mes En cual Como usted mencionó 1.5 billones De personas Mundialmente Están Observando el ayuno Para complacer a Allah Y para agradecerle Por su revelación Del Corán Entonces El Ramadán Es un mes Es un mes Que Que hace A un ser humano Renovar Su fe En Dios Es un infinito Regocijo Espiritual En mi vida Como musulmán He sido testigo Ya De varios Ramadanes Y le doy Gracias a Allah Porque me permite Estar en este Ramadán Un año más Eso sí Cierto Cierto Masala Lo importante Cuando Recordamos Este maravilloso Mes de Ramadán Lo Lo más Que nos alimenta Espiritual Primero que nada Es Recordar la historia De Ramadán Y cuando hablamos De la historia De Ramadán Se lleva a cabo En un lugar Y este lugar Es llamado La Meca La Meca Y la Meca En Arabia Saudita En Arabia Saudita Como podemos ver En la imagen Es donde se encuentra La Caba Que es la primera Casa De adoración Construida por el patriarca De los profetas Abraham Y su hijo Ismael Entonces Cuando Pensamos En esa historia En ese lugar Y después También Conocemos De que En ese mismo lugar Y en ese mismo pueblo Dios bendició Bendijo Bendijo A Al profeta Mohamed Y a la humanidad Con el comenzar De revelar El sagrado Corán Entonces Cuando Pensamos En esa historia Tenemos que mirar Un poquito más Hacia atrás Cuando usted dice Meca Y Yo mencioné Al principio En la apertura Del programa El quinto pilar Del islam Es La peregrinación Correcto Es allí mismo ¿Verdad? Cierto Entonces Es muy importante Recordar Que Meca Y Medina Los vamos a tener Presentes Pero Meca En especial Es El quinto pilar Del islam En este mes De ramadán Algunas personas Inclusive Acostumbran A hacer Peregrinación Cierto En los últimos Diez días De ramadán Los musulmanes Van Por unas virtudes Que el profeta Mohamed La paz y bendició Dios con él Mencionó Cuando Miramos A A la historia De ramadán Vamos A analizar Un poco De cómo era El ambiente En la Meca Antes De la revelación Del Corán Si podemos ver Aquí tenemos Unos puntos Que nos indican De que En el medio ambiente De la Meca Se encontraba La idolatría La idolatría En cual Tenían Más De 365 Ídolos Alrededor De la Cava Y hasta Dentro De la Cava Yo recuerdo Que se mencionaba Caravanas enteras De comerciantes Y al llegar Allí a Meca Se bajaban Con sus dioses Lógico Falsos dioses A hacer Idolatría Esto estamos Hablando Antes Del advenimiento Del Corán Claro Entonces Lo que Quedamos En mente De que La Cava Fue construida Para Como un símbolo De adoración Al único Dios Creador Del universo Y todo lo que Existe Después Que los profetas Fallecieron Entonces Se Comenzó La idolatría Y etc Entonces En este Ambiente Había idolatría Había prostitución Había consumo De alcohol Habían juegos Ilícitos Había numerosos Y limitado Y limitado De esposas Para un hombre Y entierro De las niñas Recién nacidas Vivas Por temor A la vergüenza Y a la pobreza Este tipo De Ambiente Era una Descomposición Social Cierto Entonces El advenimiento Del islam Representa Una misericordia De Dios Lo que pasa Es que El islam Vino Para Ser establecido No para una Comunidad En especial Como fue El caso De los judíos Para decir En la época Del profeta Jesús Pero el islam Es la enseñanza Universal Y la que predomina Hoy Y para siempre Desde los tiempos De la meca Y del advenimiento Del corán Es correcto Lo más Una de las cosas Importantes Cuando analizamos Este tipo De ambiente Porque hay personas Que cuando Conversan Acerca Del tema Religión Este De una vez Dicen No Eso no es Para mi Y eso es Algo del pasado Si miramos En el ambiente En que Se reveló El corán Era este ambiente Un ambiente Que es muy similar Al ambiente De hoy en día Y es un consejo Para nuestra Para nuestra comunidad Que si En realidad Queremos Complacer a Allah Complacer a Dios Y por eso Dios Por misericordia de Dios Nos Nos ordena El ayuno Para Ponernos a disciplinar Nosotros mismos La batalla mayor Como se conoce En el Islam Es la batalla interna Del ser humano Esa es la La lucha Contra Contra Uno mismo Contra Nuestros Egos Es importante Lo que usted dice No solamente Pensamos Que en aquel Entonces Había ido La tría Hoy en día Que es lo que Tenemos Uno Yo lo mismo Tengo una Investigación Y encontramos Por ejemplo La quema De Veladoras Dice que para santos Para vírgenes Etcétera Eso es Idolatría Se están adorando Se están adorando Pasiones Se están adorando A personajes Inclusives Que Que no Representan Símbolos buenos Para la humanidad Tenemos problemas De prostitución Si Problemas de licores Si Que ocasionan Miles y miles De accidentes Anualmente Tenemos Juegos ilícitos Eso es popular Hasta las loterías Están siendo legales Y mucha gente Invierte su dinero En esto Entonces nosotros Estamos viendo Que Hay una descomposición Social Y No quiere decir Que no es igual A la de aquel entonces Tal vez No tenían la tecnología Pero ahora Con la tecnología Actual Hemos caído en esto Entonces el mes De ramadán Es un llamado A la apertura De la conciencia Para que caigamos En cuenta Que este Dios Que tanto Nos ama Decimos siempre En todo el Corán Que es el libro sagrado Que él nos reveló Bismillah A Rahman Y Rahim En el nombre de Allah El más clemente El misericordioso El ramadán Es una misericordia De Allah Para toda la humanidad Cierto ¿Es así? Si Entonces aquí miramos Como Describió La esposa De Mohamed A Mohamed Ok La esposa De Mohamed Dice Cuando El profeta Recibió La revelación Y él estaba Él corrió Hacia su hogar Y le dice A su esposa Arrópame 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 Zemmiluni 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 Y después La esposa Muy paciente Como Como Cualquier Buena esposa Muy paciente No le preguntó De una vez ¿Qué te pasa? Ella esperó Que él se calmara Y luego Cuando se calmó Fue y le preguntó ¿Qué te sucede? Claro Él venía Buscando Un consuelo Porque estaba La primera vez Que se le presentaba El ángel Gabriel Cierto Y él venía Como Con un temblor Un nerviosismo Una cosa Y su esposa Lo consuela Claro Esta es la La esposa Cuando El mensajero De Dios Le dice A ella Yo temo Que Que Allah Que Dios Me humille Y ella Mira la respuesta Ella dice Allah Nunca te humillará Y le da razones Porque tú Mantienes Los lazos Familiares Carga Con las dificultades De los débiles Asiste a los pobres Y necesitados Agasajas A tus huéspedes Y te esfuerza Para solucionar Los problemas Con Los problemas Que afligen A la gente En general Este es un carácter De cualquier Ser humano También bueno Que piensa En el prójimo Exactamente Pero hay Una cualidad Muy importante Que tenemos Que mencionarla A él Lo reconocieron Como una persona Que jamás mentía Si Era el veraz ¿Cómo se llama En árabe? Al-Amin Al-Amin Entonces Un hombre dotado De una sensibilidad Especial Amaba a su gente Pero él hacía oración Por su gente Y llegaba El momento En que él veía Todo lo que estamos hablando Las circunstancias De idolatría Aún en el sitio Sagrado de Dios Él veía Los vicios El alcohol Todo el degeneramiento Y él decía Oh Dios mío Yo que puedo hacer Entonces Estamos viendo Las cualidades El carácter Del profeta Mohammed La paz y las bendiciones De Dios Sea con él O sea que Allah lo escoge Y allí En este momento Su esposa Le dice Tú tienes Todas las cualidades Jamás Allah Va a hacer Otra cosa Sino A reconocerte Lo que tú eres Esto es la Vamos a tratar De ponernos En En ese entonces ¿Cómo no? Cuando el profeta La paz y bendiciones De Dios Estaba en ese ambiente Con ese amor Y esa compasión Que le tenía A su gente Y viéndola En el modo de vida Que vivían Y él no tenía La habilidad De convencerlos Ni a que cambiaran Su modo de vivir Él hizo Lo que hace Cualquier hombre ¿Qué hace el hombre Cuando está frustrado Frustrado Y no Y no sabe Que Cómo solucionar Un problema Que Que le Le cae Encima Como un peso Bien grande ¿Qué hace el hombre? De una vez Se va Se va A buscar El retiro A buscar Quizá No la soledad Sino Como Un sitio Para reencontrarse A sí mismo Quizá para meditar Quizá para orar Como para encontrar Un sosiego A su alma Y se va Pero para donde Se iba El profeta El profeta Mohamed Que la paz Y bendición De Dios Fue a una montaña Llamada La montaña De la luz Como miramos En la foto Esa es la montaña La revelación Antes de llegar Le Pasaron Ciertas Cosas Primero Las primeras Manifestaciones Una es La visión Verídica En sueños El profeta Mohamed Que la paz Bendición De Dios Con él Cuando tenía Un sueño Luego ese sueño Se hacía realidad Solo sueños Eran verídicos Se hacían realidad Otro era Que luego Comenzó El profeta Mohamed A amar La soledad Comenzaba A amar La soledad Y el retiro Espiritual Y eso El retiro Espiritual Es algo Que es común También Entre la comunidad Latina El retiro Espiritual Por tres días Ir a cierto Campamento Y etc Y es muy importante Que el ser humano Porque cuando el ser humano Sigue en esa rutina En lo del trabajo En lo de En lo de Las responsabilidades Familiar Y los problemas Sociales Y etc Si el ser humano No coge un retiro Para despejar Su mente Y siempre Mantenerse en oración Y poder pensar Con la mente Clara Entonces El ser humano Se deprime Si no Toma un retiro Y eso es algo Que está en nuestra naturaleza Pero también Están En los aspectos De los profetas Y las revelaciones El profeta Mohamed Fue a esta cueva Y lo más Interesante Que su maravillosa Esposa Subía A esa montaña A llevarle comida Ella no le decía Mohamed Ven a la casa A descansar ¿Por qué estás aquí? Ella solamente Lo apoyaba Lo apoyaba Y le llevaba comida Y se marchaba Este Luego Cuando una noche Que es Como en En el mes de Ramadán Porque hay personas Que tienen Una misconcepción ¿Cierto? En relación A la revelación Del Corán ¿Cuál es Esa misconcepción? Bueno Alguna vez Y lo preguntan ¿Cómo es posible Que si el Corán Fue revelado En 23 años Que fue cuando El profeta Tenía 40 años Cuando empezó A recibir la revelación Y se terminó De revelar el Corán Cuando Prácticamente Él falleció A los 63 años La misconcepción Es ¿Cómo es eso De que Se fue revelado El Corán En 23 años Y por qué Se dice Que se reveló En Ramadán Esa es una Cierta ¿Usted podía aclararlo? Sí El Corán Comenzó a ser revelado En Ramadán Pero fue el comienzo Y se demoró De ahí en entonces En 23 años Entonces Eso lo confirmamos Con un capítulo Del Corán Que es llamado El Qader El Qader Es el Predestino Entonces Allah dice En el Corán Después de decir Busco refugio Con Allah De Satanás En el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Nosotros O Allah Reveló el Corán En la noche del poder Y Allah pregunta Y qué te hace saber Cuál es la noche del poder La noche del poder La noche del poder Es mejor Que mil meses Mil meses Tanazzalul Malayikatu Arruhu Fiha Biizni Rabbihim Min Kulli Amr En esa noche Descienden los ángeles Descienden los ángeles Como dicen en el sagrado Corán En esa noche Descienden los ángeles Por la orden De su señor Para cada asunto Y después dice Salamun Salamun Hiya Hatta Matla El Fajr Salamun Es muy importante Enfocarnos en esa palabra Salamun Es paz Paz Y el origen De la palabra Salam Es el mismo origen De la palabra Islam Paz Islam Es paz Paz Y la manera Que se adquiere esa paz A través de su misión Completa a la voluntad de Dios Exactamente Se adquiere la paz Entonces dice Salamun Hiya Hatta Matla El Fajr En esa noche del poder Habrá paz Hasta El ocaso Hasta la Hasta La primera oración Que hace el musulmán Que se llama El Fajr Ahora Yo quería mostrarle A nuestra maravillosa Comunidad Latina Un video Que muestra El primer capítulo Que fue revelado Del Corán O los primeros Cinco versículos De este capítulo Fue lo que fue revelado Del Corán Y es el capítulo Número 96 Llamado El Coágulo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Esta es la Sura Del Coágulo Mequinense Revelada en Meca Tiene 19 Aleyas O versos De las cuales Las 5 primeras Son Lo primero Que descendió Del Corán Voy a permitirme Leerle Estas primeras Aleyas O versos Del Corán Dice En el nombre De Allah El misericordioso El compasivo Lee En el nombre De tu señor Que ha creado Ha creado Al hombre De un coágulo Lee Que tu señor Es El más generoso El que enseñó Por medio Del cálamo Enseñó al hombre Lo que no sabía Sin embargo El hombre Se revela Estas son Las primeras 5 aleyas O versos Reveladas Cuando descendió Del Corán Yo tenía Una Le quise pedir A usted Que leera La lectura Del Corán O la traducción Del Corán En español Porque yo Reconozco Y sé Que usted Tuvo La 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 oportunidad Y hizo Un maravilloso Esfuerzo Para Denarrar El sagrado Corán Completo Lo que Lo que encontramos En este libro El sagrado Corán Completo Usted Lo grabó En 26 CDs En audio A través De Islam En Spanish Y eso Es para Facilitarle A nuestra Comunidad Latina La habilidad De poner Un CD En el carro Y Escuchar El Corán El significado Del Corán Solamente Está en español Y es 26 CDs Imagínate Imagínense Si tuviera El Si fuera Hecho En 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 árabe Y en español El Corán Está Traducido En todos Los lenguajes Del mundo Pero En islam En Spanish Gracias A Allah Que nos ha Permitido Si en mi voz Abu Muyaj Fletcher Pude Desarrollar Esta obra De El sagrado Corán En español En 26 CDs Si estamos Hablando Del mes De ramadán Y hay 26 CDs Entonces Bien podremos Decir que Escuchando un CD Diario En el mes De ramadán Podemos Escuchar El Corán Completo Cierto Quería Mostrarle Tenemos un versículo Aquí Que es relacionado Al ramadán Antes de Concluir Este versículo Es el versículo Del ayuno Allah dice En el Corán Creyentes Se os ha Prescrito El ayuno Al igual Que se les Prescribió A los que Os precedieron Ojalá Tengáis Temor De Allah Excelente Más allá Con esto Concluimos Nuestro show Pero antes Queremos Hacerle Una oferta A nuestros A los que Están viendo Nuestro show De Islam En Spanish Los primeros Diez Las primeras Diez Personas Que llamen A Islam En Spanish Recibirán Este CD Llamado El ayuno Del ramadán El ayuno Del ramadán Recordemos Recordemos Que es importante Escuchar Estas enseñanzas Muchas gracias Por su atención Y por su tiempo Le estamos invitando Para que Con nuestro invitado De hoy Abdula Daniel Hernández Continuemos En la explicación Del ramadán En el próximo programa A esta misma hora Asalaamu Aleikum Que la paz de Dios Sea con ustedes Estamos en sintonía En la próxima semana A la misma hora Por este mismo canal De Houston Media Source Canal 17 Muchas gracias Islam 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 Gracias.